Estamos en Puerto Rico Y no me dejo solo y me di cuenta Quien es Como dice Miami Dicen que soy un delincuente Por ir a él Es lo que habla Por mi que habla y que comer Porque a nadie me dejo nada Gracias a Dios le doy Porque él me está más Y no me dejo solo y me di cuenta Quien es Dicen que soy un delincuente El rico es siempre en mi casa Tanto que me oigan Y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar Y voy a ver a mi hijo crecer Y también me necesita mi mujer Mi bailo para él Sé que fallé Porque yo la suena y me comenté lucir Y me superó y me cancelaron El show y en la prisión me quieren ver Me buscaron por mi letra Pero 50 millones La coroné Y que me van a hacer Y que me van a hacer Y borracho de poder Y dicen que no te sacré Soy alguien Dicen que soy un delincuente Es lo que habla Por mí Por mí que hablen que comer Porque a nadie Le debo nada Gracias a Dios le doy Cualquier Me trago Hasta aquí Y no me dejo solo Y me di cuenta Que Ya, ya Llega un charter privado A la pista aterrizaje Desembarque individuo Conocido personaje Un Cam del TX6 Se siente mal que el equipaje Y oficiales de aduana Preguntan que cuatro Disculpa oficial No recuerdo que a ti desastas Vengo cansado del viaje Un marraco no me hace falta Si hay más de lo debido Pues se reporta Llené mal el papel Disculpa No leí la normal No hay nada que esconder Yo ando totalmente legal Jefe, yo soy cantante Yo vengo de trabajar Confíquenlo si quieren Con él se pueden quedar Pero no ven a arrestarme Porque se quieren pautar Se lucraron, juraron Y yo Difamaron, juzgaron Hasta me trancaron Pero Allá arriba hay un juez Que todo lo ve Y yo Confío en él Tratan de meterme al pie Pero No van a poder Canta Miami Aunque diga que soy Un marraco no te doy Le doy gracias a Dios Por donde está donde estoy Y voy a seguir con mi tumba Y con mis ojos colorados Con lo que va a ti 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 Con lo que va a ti